Muchos de ustedes me han estado preguntando qué pasa con los leds que pongo siempre acá atrás y en los últimos videos no lo han visto, pero sinceramente había olvidado que existía eso y tenía el control perdido, pero ya lo encontré. Así que veamos qué color ponemos el día de hoy. ¿Qué les gusta más? Rojo, azul, rojo, azul, azul. Azul está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Llevamos exactamente cuatro meses sin hacer esta sección y... uff, es bastante tiempo. Y qué mejor que volver buscando las mejores papas fritas, algo bastante simple porque solamente necesitas papa, aceite y sal. Pero aunque ustedes no lo crean, hay locales que las preparan bastante mal. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Saldremos a la calle a buscar papas fritas y además las vamos a clasificar de nota 1 a 7, siendo 7 la nota máxima. Así que no lo hago esperar más, pónganse cómodo, prepárense algo, vayan a la cocina, vayan a comer cualquier cosa porque les va a dar hambre. Así que comencemos buscando las mejores papas fritas. Si de papa fritas se trata, yo creo que el mejor lugar idóneo que podemos visitar es un centro comercial, ya que aquí encontramos varias cadenas de comida rápida. Por ejemplo, acá al fondo podemos encontrar el Doggy's, Kaitake Prey Chicken, pero el lugar donde vamos a comprar nuestra primera papa será aquí en el rey de las cadenas de comida rápida, McDonald's. Ok, aquí tenemos la papita del McDonald's, pedí la más pequeña, no quise pedir más porque para qué iba a comer tanto. Quedan muchas papas más por probar. El costo de esta papa es de 1.190 pesos. Y aquí la tienen, una papa algo blanca, como que no está muy frita, la cantidad pequeña para el valor. Como pueden ver, la papa está muy blancucha, la veo yo, no sé cómo la ven ustedes, pero sí, muy blanca, no está muy doradita. Pero, vamos a ver, está salada. Tuve la mala suerte que me tocó salada. En sabor, típico de una papa congelada. Está bien, vamos a probar con un poquito de ketchup. Me gusta más el ketchup, no sé ustedes, comenten acá abajo con qué se comen las papas. Bueno, no lo puedo abrir, me lo puedo abrir. Una papita con un poco de ketchup. Para adentro, ahí queda mucho mejor. No es algo como que, ah, gran papa, ¿no? Lo bueno es que está bien calientita y te la entregan inmediatamente. Yo creo que estas papas frías ya empiezan a morir. Pero por el precio, está bien, yo creo que a estas papas del McDonald's le vamos a poner como nota un 5. Sí, no son las mejores, pero tampoco son las peores. Siguiente lugar en donde vamos a probar unas ricas papas fritas es acá, en Viña del Mar. Una local que se llama La Fritería, que se encuentra acá atrás. Que luego les voy a dar la dirección. Vamos a ver qué tipo de papas fritas podemos encontrar acá. Timada, ¿qué es lo que tienen ustedes para ofrecer acá en este local? Nuestra especialidad son las papas fritas y cierto tipo de frituras. Tenemos camote frito, aros de cebolla, mozzarella stick. Ahí tenemos los tamaños, las especialidades. Y por el lado de allá están las sal. O sea, le hacen que la gente haga las combinaciones que quieran según sus gustos. Ahora, si yo vengo por primera vez acá, ¿qué es lo que tú me recomendarías que consumiera? La papa La Fritería, que viene una mezcla de papas y camote. Y por lo menos te recomendaría que le echaras tres salsas y un topping. De acuerdo a todo lo que me están indicando en este local, voy a ver cuál de todas las papas que tienen y las salsas voy a probar. Yo creo que voy a ir por la que ellos me recomendaron, que es la fritería. La especialidad, pero con salsa, voy a elegir ahora. Miren acá, como pueden ver, tengo mi porción de papas fritas con tres salsas, que ahora se las voy a comentar. Tenemos salsa de crema mechada, salsa de guacamole. Tenemos otra salsa que es de cebolla caramelizada. Y lo que ven ustedes por ahí es la salsa ácida. El total de esta papa frita, que es la más grande que tienen acá. Y con toda la cantidad de salsas que ustedes puedan elegir, que se la mostré hace un ratito, es de $7,000 pesos más una guagonga, que es lo que yo consumo normalmente. Ah, y lo otro que no les había mencionado es que tiene tres tipos de papas. Tiene la papa normal, tiene como una papa con espiral y papa camote. Esta, que tiene un color distinto, es la papa camote. Y pueden ver que el total de todo esto me salió $7,000 pesos. Para que no crean que yo vine acá y estoy pidiendo que me rague las cosas, sino que para que ustedes sepan que la opinión que iba a dar es cierta. Nadie me pagó por hacer promoción. Y ahí está, $7,000 pesos. A la mejor parte, que es probar esta papa. Y lo único que me llama la atención es probar esta papita que es camote. Que no sé qué sabor tendrá, nunca la he probado frita. Mmm, es bastante dulce, pero rica. La papa normal, está clásica de toda la vida, que todos lo conocen. Salsa ácida. Mmm, deliciosa. El guacamole, que como muchos deben saber, alguno que otro mexicano que ve estos videos. Ay, que es muy rico. Y el otro por acá que no alcanzo a pillar, que es carne mechada. Ahí está. Algo de carne mechada y con la cebolla caramelizada. Mmm, pero qué delicia. Aparte de tener las tres tipos de papas, le da un sabor sumamente distinto. Las salsas también, como que una explosión de sabores. Y lo otro, lo más importante, que no son simples papas, tienen un sello distinto. Yo creo que a estas papitas, yo les voy a poner un 7, nota máxima. Más que 7, con distinción. Muy rico, recomendable. La fritería. Miren, ahora que estoy llegando un poquito más al fondo, se puede ver aún mejor la cebolla caramelizada. A mí me encantó esta mezcla. La papa camote con la cebolla caramelizada. Uy, se me escapó, se me escapó. Por ahí está. Una papita camote. Adentro. Creo que es la mejor combinación de la vida. Oh, es muy rico. Muy rico. Muy rico. Siguiente lugar que vamos a visitar es este, que son los típicos carros que puedes encontrar aquí en Chile, en donde venden churrasco completos y lo que andamos buscando, papas fritas. Vamos a ver cuánto cuestan y qué tal estarán. ¿A mí cuánto me quitan y valían las papas? ¿Ya me damos una bolsa? Y aquí tenemos estas papas que me costaron mil pesos, algo bastante económico para la cantidad que viene, pero yo pensaba que iban a ser papas más naturales, pero al parecer son papas congeladas, por la forma. Creo. Vamos a probar así, tal cual. Está buena, pero efectivamente son papas congeladas. Aquí hay que echarle un poquito de ketchup para que quede mejor. Ahí sí, con un poquito más de ketchup, vamos a probar. No, el moldadiente no me gustó mucho, así que lo vamos a sacar y lo vamos a probar así nomás. Sí, están ricas, muy ricas. Pero una pequeña observación. Miren, si se dan cuenta, la papa por este lado tiene algo negro. No sé si lo pueden ver. Esta cosita ahí, esta tiene un pas, tiene como unas cositas negras ahí. Eso es porque ocupan el mismo aceite para friar la empanada y para friar otras cosas y el aceite como que no lo cambian mucho. Creo que debe andar por ahí. Pero sí, están ricas. Sí, sí, están buenas. Me gustan. A estas papas le vamos a poner un 5,5. Sí, yo creo que es buena nota. Continuemos buscando la mejor papa frita. Siguiente lugar que vamos a visitar es este que se llama Pistacho. Y es un local bastante conocido aquí en Limache. Porque antiguamente se llamaba Vivaldi. Y dentro de este mito urbano que existe por acá, había ahí un pequeño problemilla con la mayonesa hace un tiempo atrás. Pero, no sé, los que son de acá van a saber esa historia. Pero lo que venimos el día de hoy es a seguir probando papas fritas. Y en este lugar yo creo que sí, podemos llegar a algo bueno. Ok, miren, aquí ya tengo las papas. Es una buena cantidad para lo que me costó. 800 pesos me costó este cono de papas fritas. Lo cual yo lo encuentro bastante bueno porque no pierden lo tradicional de presentar papas en un cono. Porque en el local anterior nos dieron un bote de aluminio. Aquí, un conito. ¿Qué podemos decir de su apariencia? Se ven bastante buenas. Miren, aquí vamos a tomar una que se ve bien frita. Y no tiene nada negro como la anterior que vimos. Y es bastante grande, pero es una papa congelada. Y hay un encuentro que ya no podíamos encontrar en ningún lugar ya papas un poco más naturales. En todos los locales de comida rápida la están vendiendo ya así. Congeladas. Pre-cocidas. Lo vamos a probar. Están buenas. Están bien buenas. Crujientes por fuera y por dentro están un poquito ya cocidas. Y eso le da un sabor rico. Les voy a mostrar a lo que me refiero. Miren, si ven la papa está acá. Está totalmente frita por fuera, pero por dentro, si se dan cuenta, está un poquito cruda. Esta vez no la vamos a probar ni con mostaza ni con ketchup porque compré aparte mayonesa. La ya famosa mayonesa de este lugar que me costó, aquí tengo la boleta, 300 pesos. Tienes que comprar aparte esto porque es tan codiciada que todos la quieren probar y la cobran aparte. Y es una mayonesa totalmente casera. No, yo creo que aquí no a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta mucho la mayonesa casera. Pero la vamos a probar. Mayonesa, papa y tranquila. Parece que le eché mucho. Ahí está. Sí, quedan muy buenas. Quedan muy buenas. Pero para mi gusto personal prefiero al ketchup. ¿Qué nota le vamos a poner a estas papas? Yo creo que se merecen un 6,5. ¿Por qué razón no le puse el 7? Porque ya estaban fritas. Estaban ahí a la espera de poder venderla y llegar y pasarla. Entonces no están fritas en el instante. Así que por eso se van a llevar un 6,5. Y luego de haber probado varias papas, creo que ya me siento preparado para poder hacer la mejor parte de esta sección, que es cocinar nuestra propia papa frita. Por ende, ¿qué vamos a necesitar? Como se lo dije al principio, papas. Una vez que tenemos compradas nuestras papas, que tienen que ser como estas, bastante grandes, lo primero que tenemos que hacer es lavar y pelar. Esto es bastante simple. Tienes que tomar la papa, partirla a la mitad, y luego que está en la mitad, tienes que ir cortando nuevamente este pedazo. Lo corremos para allá, cortamos este otro y así lo vamos apoyando y le vamos dando la forma de bastón. Entonces una vez que lo tienes ahí, das un corte nuevamente y ahí ya tenemos lista nuestro primer corte. Miren, esta quedó fea, esta quedó feo, para afuera. ¿Estamos bien? Miren, yo creo que ese es el corte preciso de una papa. Una vez que tú ya tienes la cantidad que deseas, que para mí esto yo creo que es suficiente, esta quedó muy grande, vamos a cortarla, ahí está bien. Y esta yo creo que es la porción adecuada para una persona. Y lo que vamos a hacer con esto es poner a hervir un poquito de agua y ponerla en un recipiente para que así le dé una pequeña cocción antes de freír. Mientras hierve el agua, vamos a tomar nuestro sartén, le vamos a poner el aceite y a esperar a que se caliente. Ahí la vamos a dejar unos 5 minutos aproximadamente. Cuando ya pasaron los 5 minutos, lo retiramos y recuerden que solamente es agua hirviendo, no está al fuego. Si no ven, no hay nada, solamente estamos ahí para darle una pequeña cocción. Y colamos nuestras papitas. Si se dan cuenta, aquí ya está tomando un color más cristalino y eso es lo que queremos conseguir con el agua caliente para que luego queden mucho más crujientes. Y aprovechando que aún están húmedas, como pueden ver ahí, les voy a dar un secreto, un pequeño hack para que las papas queden aún más crujientes. Les vamos a echar un poquito de harina, pero un poquitito nomás, como espolvorear, para que esto le deje una pequeña crocancia. Para probarse el aceite está listo, lo único que tenemos que hacer es poner una de nuestras papas y si esto suena y se ve así, es que ya está totalmente listo y preparado para tirar nuestras papitas. Lo vamos tirando despacito. Ahí va. Vamos dejando nuestras papas ahí. Luego le aplicamos un poquito de sal, un poquito nomás. Eso. Las movemos un poquito para que se impregnen con sal. Y miren qué maravillosas papitas. Esperemos que se enfríen para poder probarlas. Y así de rápido puedes preparar tus papas en casa. Menos de 30 minutos ya tienes una porción bastante decente y como se pueden dar cuenta, obviamente tiene una gran diferencia la que estamos comiendo en los locales de comida rápida porque estas no son congeladas. Esta es una papa fresca, frita, con un aceite prácticamente nuevo, no como las otras que quizás cuantas veces lo han reutilizado. Pero la diferencia se ve, se nota a simple vista. Miren esta papita que tengo aquí. Pero más que precisa. Miren qué bonito es el corte y qué bonito es el color. La fritura en sí. Vamos a probar. Qué delicia. ¿Por qué es importante echarle un poquito de harina y coserla antes? Porque van a poder obtener. Miren cómo cruje. Y miren cómo queda en su interior. Queda una crocancia y al medio queda un poquito cocida y eso le da un sabor rico. Un poquito de ketchup. Un toquecito nomás para darle un poquito más de sabor. Y vamos a probar con este aderezo. Uff, más que delicia. Más que una delicia. ¿Qué nota le vamos a poner a estas papitas? ¿Qué creen ustedes? Un 7. Se lo merece, ¿o no? Sí, diganme ustedes también. ¿Qué nota le pondrían? Me merezco un 7 porque quedaron buenas. Cuénteme acá abajo en los comentarios cuáles son los lugares donde ustedes normalmente van a comer papa frita, en qué lugares les gusta más y si se las preparan en casa, cuáles son sus técnicas para que le queden mejor. Espero que les haya gustado y nos vemos en mi próximo video. Y como es costumbre, yo me quedo comiendo acá mis papas. ¿Quieres probar? Un poquito de ketchup. Mira que está fabulosa. Mira, mira. Mira, mira.